Espero que este día estés bien feliz Donde tú serás recordada cada año con mucho cariño Espero que yo pueda cumplir y apoyarte en todas tus metas El día donde alguien muy especial nació y me acogiste en tus brazos Contemplar contigo la bella noche a tu lado Mientras la luz de la luna nos ilumina Es lo que más me encanta de nosotros dos Lo inseparable que llegamos a hacer de vez en cuando Solo espero que este momento contigo nunca termine y deje de fluir Este momento es increíble, lo atesoraré con mucho cariño Porque siempre tienes amigos que te apoyarán al final Feliz cumpleaños, Kirin En tu día especial para mí Espero que este día estés bien alegre Recordada serás cada año con mucho cariño Espero que yo pueda cumplir todas tus metas Gracias a Dios por ser tú una persona tan maravillosa